Yo cantando en la casa, mi mamá, muy pequeño, y dijo, oh, llevas estos consejos y ver ahí. Y de ahí, cuando yo salí de la casa, la primera vez que yo cantaba enfrente de una persona fue en la primera grado. Y en esa época, tú quedabas en el cuarto y otras maestras entran. Entró una mujer con ojos hazel, casi hazel, green and stuff. Y tenía pelo casi rubia, un poquito colorado, y una sonrisa grande, una americana. Ella se llamaba Miss Davis. En Estados Unidos, te entras pre-kindergarten, kindergarten, y después primer grado. Yo no pasé por pre-kindergarten o kindergarten. Yo entré, mi, mi, se empezó así. Entonces, yo tuve que aprender todas las cosas en un tiempo, pero música siempre era, Dios quería que eso era para mí, ¿me entiendes? Entonces, Miss Davis, ella entra, ella está enfrente de la clase, ella no conoce ninguna de nosotros, pero ella empezó la lección, se puso la mano así, y yo estoy viéndola, ¿sabes? Y ella empezó a cantar, Y entonces ella, eso fue su introducción, yo hago música, ella cantaba para nosotros. Y entonces ella fui y quería que otras personas párate y dices su nombre, solamente, yo lo entendí, ¿no entiendes? Entonces, cuando ella hacía eso, yo paré y yo cantaba nota por nota, palabra a palabra. Hello, everybody, yes and me, yes and me, yes and me. Y parte del clase empezó de reír, y ella hizo esto, imagínate, tú eres el punto de vista, viendo mi cara, la cara mía es de ella. Y ella hizo, no, no ríos, no ríos, no ríos, pará, vámonos, vámonos, vámonos. Y cuando yo terminé, después de, she went, wow, that's fantastic, what's your name? Por la primera vez, yo puedo decir que en mi propio camino, decidió por un impulso tan fuerte para cantar, pero en ese fue un error, ¿me entiendes? Porque me equivoqué, pero también yo quería mostrar a alguien, yo puedo hacer eso, porque yo decía eso con mi mamá. Mi mamá cantaba algo y lo repitió a ella. So, es casi, mi mamá me preparó para ese momento que cambió la vida mía.